Y hasta ahorita no me entregan la oficina Rodolfo Herrera Ponce, conocido cariñosamente como el tío Rudy Pidió públicamente al ex candidato al sillón municipal de San Martín Y ex presidente de la Cámara de Comercio, Alexander Albán Alencar Le devuelve el departamento que le compró en el año 2015 El tío Rudy dijo que le compró la propiedad por 20 mil soles Bueno, él aducía que no tenía liquidez Entonces se le hizo el depósito y dijo de repente En dos años de repente te la vuelvo a comprar Pero no sucede eso, no sucede nada de lo que él me ha prometido Inclusive lo que acaba de decir el doctor Que cuando yo compro la propiedad, no he leído yo por la amistad Aquí me he firmado, ahí está el voucher del depósito Lo que se le hizo de 20 mil soles Pero sin embargo dice que yo sé De que tiene un embargo de la caja Mayna Yo no sabía nada Pero felizmente que en el otro punto El mismo también reconoce Ahí parece que no se dio cuenta Reconoce que ellos se van a encargar de levantar Ahora esta propiedad es mía Ustedes mismos han contratado que está en mi nombre Quiero venderle un tercero Porque necesito mi dinero para mi oficina No puedo, nadie me va a comprar Pero también como dice ahí De que él va a levantar Bueno, venderé la oficina Y ese tercero va a tener que decirle a este señor Que levante ese embargo ¿Por cuánto es lo que le has adquirido la oficina? ¿Perdón? ¿Cuánto fue lo que pagaste por la oficina? 20 mil soles Ahí está la figura en el... Testimón En... En el testimón En el testimón Ahí está el depósito En una cuenta bancaria de lama Bueno, no sé por qué Tendrá su cuenta bancaria en lama Ya, crea su eficacia Las actitudes de este señor Asimismo, indicó con documentos en mano Que el departamento Hoy en disputa Está registrado a su nombre Sin embargo El mismo Albán le pidió Que lo arrendara Pero desde esa fecha Tampoco le ha pagado De los arriendos Ustedes van a la ZUNA Y ven a mi nombre Una propiedad Una oficina En Girona Antonio Ramondi Yo hablo con documentos Ustedes ven Otro documento acá Es la minuta y compra y venta Notarialmente Donde señora Alexander Alván Y su esposa Lely Vanessa Perea de Laila Me venden esa propiedad Noviembre del 2015 Y hasta ahorita No me entregan la oficina Luego de muchas Conversaciones De muchas súplicas Si le podría llamar De mis personas Que cumplan conmigo Que cumplan conmigo Antes ustedes Me conocieron a mi Con muletas Ahora me conocen Con andador Mi salud Está bastante Peor Pero bueno Ahí con buen ánimo Cansado de eso He venido a contratar Los servicios Del abogado Chanja Yo Porque Él también se ha sorprendido De tremendo abuso De un abogado ¿Dónde está la ética? Yo fui muy buen amigo de él La Cámara de Comercio Cuando fue presidente Nos conocimos Inclusive ustedes También Hicieron algunos reportajes Cuando hemos estado juntos Favor a mí No han hecho Hemos hecho En forma conjunta A la persona con discapacidad En alguna vez Pero de forma personal A mí ni un favor Yo sí Cuando él necesite Yo confío en él Yo confío en él Pero sin embargo El contrato de un abogado Y conocido Haberlo resuelto Lo cual viene atendiendo Precio justo Al señor Finalmente Como es costumbre De nuestro equipo De nuestro equipo de prensa Procedió a buscar Al aludido Sin embargo Encontramos cerrado La oficina Incluso lo llamamos Pero no nos contestó En este papel Lo que viene a hacer A ver con Lo que viene a hacer